Ya estamos de regreso aquí en Emprenda Online con Horacio Edgar y como cada semana tenemos un entrevistado o entrevistada que viene a aportar, que viene a darnos valor, a generarnos esas ideas para ver cómo podemos mejorar nuestros negocios, cómo podemos mejorar nuestra vida personal y como siempre les digo, cómo poder lograr nuestros sueños y nuestras mentes. El día de hoy tenemos a Japsi Yáñez. Japsi es una influencer, empresaria que se dedica al emprendimiento y yo creo que es una mezcla bastante singular en esto de las redes sociales porque sinceramente aunque sí hay varios hombres que se hablan sobre emprendimiento, mujeres así hablando de emprendimiento no hay tantas. Entonces Japsi con más de 5 millones de seguidores en Facebook, más de un millón en Instagram, más de un millón en YouTube, pues es toda una revelación. Bienvenida al programa Japsi, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por darme esa bienvenida tan espectacular. Oye, y me llama muchísimo la atención lo que comentaste ahorita sobre que la mayoría de las personas que hablan sobre el emprendimiento son hombres y sabes que sí, pero yo últimamente he estado conociendo a muchas mujeres que les encanta el emprendimiento, que les encanta esto de los negocios. Por ejemplo, a mí me apasiona y acabo de conocer hace unos meses a mi amiga Bárbara de La Rosa, que yo realmente sí la admiro muchísimo, la admiro muchísimo y estoy aprendiendo muchísimo de ella también. Muchísimas gracias, pues aquí andamos. No hombre, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Oye, para todas las personas que aún no te conocen, yo creo que muchos ya te deben de conocer, te deben de haber escuchado, visto tus videos súper virales, ¿verdad? La verdad que me encanta tu contenido. Aunque no habíamos tenido el gusto de conocernos, había escuchado muchísimo de ti por muchos conocidos que tenemos en común, pero la verdad es que tu contenido siempre me ha resaltado como algo que tiene, pues, tiene chispa, tiene ese toque así como de interesante, a pesar de hablar de emprendimiento y que es lo que yo creo que es el secreto, ¿verdad? Realmente a la hora de crear contenido. Entonces, si pudieras compartirme, para que la gente que no te conoce, pues primero que nada, ¿de qué habla Japs y Yáñez, verdad? O sea, emprendimiento, pero ¿de qué es lo que tú hablas? Mira, ¿sabes qué? Yo creo que yo hace poco tiempo me di cuenta que realmente lo que hacía era inspirar, era motivar. Yo realmente comencé con los videos de comedia, pero la gente sin saber se llevaba un mensaje. Entonces, luego me di cuenta que lo que realmente yo hacía era darle un giro de 180 grados a las cosas negativas, a las cosas tristes, convirtiéndolas en positivas. Y yo creo que el emprendimiento, mucha gente lo relaciona con que tiene que ver con negocio solamente. Entonces, yo el emprendimiento lo relaciono en todas las áreas de mi vida. Por ejemplo, en el lado de la comedia, al momento de emprender un viaje, emprender un vuelo, emprender un nuevo proyecto, todo esto. Y como la gente me empezó a decir que realmente yo los motivaba, o sea, no solamente con mis experiencias, sino con los videos, pues decidí crear Emprende con Japsi, que es un lugar exclusivamente para gente emprendedora, gente que está como enfocada siempre en ser más, voy a decir una palabra que a lo mejor no debo decir, pero más chingones. O sea, más chingones que digan, yo voy por más, yo voy por más. Entonces, Japsi en sí lo que hace es motivar y decirle a la gente que todo es posible. Si está en tu cabeza, existe. Siempre digo eso. ¿Y cómo empiezas, Japsi? O sea, ¿tuviste alguna plataforma, algún amigo? ¿Cómo es que, Japsi, llegas a 5.6 millones en Facebook? No sé también desde hace cuánto empezaste, si nos pudieras compartir eso. Claro, yo empecé hace cinco años. La verdad es que cuando yo inicié, esto para mí no era algo, yo no lo veía como tal cual mi trabajo, lo veía como que, ay, un hobby, o como que, ay, voy a subir un video. Pero debo de ser muy honesta con ustedes, yo no tenía esta disciplina, yo no tenía esta disciplina, yo la fui formando. Cuando decidí formar esta disciplina, cuando decidí reconocer que esto era mi trabajo, porque realmente lo que yo estoy haciendo es ser influencer también, influir en las personas que me estaban viendo, pues fue hace aproximadamente como cuatro años, fue cuatro años. Le di orden absolutamente todo. Esto obviamente yo no lo hice sola, eso tengo que reconocerlo. Y pues cuento con un equipo, o sea, haz de cuenta que ya me perdí de la pregunta inicial. ¿Cuál era? ¿Perdón? No, que ¿cómo inicias? O sea, ¿cómo inicias y empiezas a tener tantos seguidores? Es cierto, ya lo tengo, ya lo tengo. Ah, ok, el punto es que yo no, no fue como que dije un día, no fue como que un día me levanté y dije, hoy quiero ser, hoy quiero ser youtuber. No, o sea, no fue así, no fue así. Pero siento como que las cosas se fueron dando, siento que estoy justo en una plataforma tan grande y estoy súper agradecida con que me sigan millones y millones de personas. Porque mira, deja tú los seguidores. Realmente las personas que ven los videos, o sea, hay videos míos que tienen 108 millones de reproducciones. Simplemente el año pasado tuve, o sea, de todo el año, más de 500 millones de reproducciones. Eso es lo interesante, o sea, ¿a cuántas personas le llegas? Pero bueno, esto no fue como que lo planeé, sin embargo, sí decidí quedarme y hacerme responsable. Oye, pero ¿cuál fue el primer video? Fíjate que siempre les da esa pregunta. Todas las personas, he tenido el gusto de entrevistar a varias personas que de repente, o sea, iban, no sé, tenían 5 mil, 6 mil, 7 mil, y de repente hicieron un video que ¡pum! estalló, ¿no? O tuvieron una entrevista o algo así. ¿Hay algún momento dentro de tu carrera de youtuber o de influencer que digas, este fue la clave, fue el momento en que todo se destapó? Yo siento que la clave es que siempre que me hacen esta pregunta, me dicen, ¿cuál es tu mejor video? Y yo siento que fue el video de la semana pasada, pues, así, porque como cada vez no veo más gente, pero mira, mi primer video fue súper sencillo, fue de cómo hablamos los sinaloenses, o sea, porque yo soy de Sinaloa, entonces, pues, tú bien sabes que los sinaloenses hablamos como, ¡ah, está bien chilo! O de que, cositas así, ¿no? Entonces yo dije, pues, me voy a burlar de mi propio acento, pero de una forma positiva, obviamente. Y al final, yo salgo diciendo, ¡fierro, pariente! Entonces, era como muy raro ver a una mujer diciendo fierro, era como, ¿de qué? ¿Es en serio que dijo fierro? Y al final de cuentas, todo el mundo andaba diciendo fierro y así. Pero ese fue el primer video que se hizo viral. Yo, de hecho, yo me dedico a experta en viralización, soy experta en viralización. Después de varios meses, después de varios años, aprendí a entender las redes sociales, aprendí a volverlas mis aliadas, y ahorita, pues, a eso me dedico, a viralizar contenido. Lo que no sabía hacer en eso. Me queda claro, ¿verdad? Porque tienes no uno, no dos, no tres, sino muchos videos con millones de reproducciones, y hay personas que tienen muchos seguidores, pero no tienen tantas reproducciones, o ves que suben un video nuevo y tiene pocos views. Obviamente, hay otras personas. O sea, por ejemplo, tú, en tu caso, ahorita, el video que subiste hace unos cuantos días, lo vi, tiene que más de 1.4 millones de reproducciones, y los tuvo en un ratito. Sí, de hecho, tengo videos que en menos de 24 horas han tenido 5 millones de reproducciones, que hasta yo me asusto, digo, ya no lo reproduzcan tanto. Oye, ya, pues, si tú no, entonces, la clave que tú dijeras, ¿qué dirías? ¿Es realmente el contenido lo que estás subiendo? ¿Es lo que tú dirías que es la clave para que la gente te siga? Bueno, ¿sabes qué? Mira, de hecho, le acabo de dar justo en el punto exacto. Voy a tener una clase, no sé si te enteraste, pero voy a tener una clase el 29, el 29 de junio, que es un webinar gratuito que al final, al final de esta entrevista les hablo de eso. Pero en esa clase, por ejemplo, yo doy las tres claves para comenzar un emprendimiento exitoso online. ¡Wow! Online. Por ejemplo, ahí doy herramientas de cómo viralizar contenido. Por ejemplo, si tú te dedicas a, tú, tú que haces entrevistas, tú que estás en todo, en este medio del entretenimiento, ¿cómo le puedes hacer para que tu contenido lo vean millones y millones de personas, además de las personas que ya lo ven? O sea, ¿cómo hacerle para que tú, este video, este video llegue a 200 mil reproducciones? No sé, es, es, yo sé cómo, o sea, yo les puedo dar esas herramientas, pero esto obviamente lo he aprendido con el paso del tiempo, ya me di tropezones y a todo. Un tip que yo les puedo dar, un tip que les puedo dar, es que, que no se enfoquen solamente en lo que les gusta a ustedes. Por ejemplo, yo, a mí me encanta el color rosita, ¿no? A mí me encanta el color rosa. ¿En tu video que estás cocinando ahí con la tetera rosa, la pared rosa, la taza rosa? Todo rosa. Pero, por ejemplo, ahí está el claro ejemplo. Yo tengo en mi página de Giapsi Yáñez, que es de contenido viral, el contenido de comedia, es color rosita, porque encaja muchísimo. Por ejemplo, el color rosita, si tú lo visualizas, es como positivo, es como alegría, es cool, es bonito, es agradable, ¿ok? Pero ahora, si yo pienso en emprendimiento, por ejemplo, en mi página de Emprende con Giapsi, no la puedo enfocar en esos colores, ¿por qué? Porque hay más personas que, por ejemplo, pueden llegar más hombres que mujeres o pueden ser más mujeres que hombres, pero no puedo clasificarlos con un color. Al punto que voy es que no pienses en lo que te súper encanta. Piensa también en la gente, en el consumidor, porque al final de cuentas, todos somos un producto. O sea, todos somos un producto y todos tenemos conocimiento. Aunque tú estés ahorita viendo esta entrevista y que digas, ay no, pero si yo nada más doy clases de inglés. O sea, tú no sabes, tú no sabes la infinidad de cosas que puedes hacer. Yo creo que ya nos dimos cuenta, por medio de Zoom, de que todas las clases están siendo por medio de Zoom. O sea, todos podemos volvernos viral, pero la principal clave es creer y confiar en tu conocimiento. Así sepas poner uñas, hay millones de personas que quieren aprender a poner uñas y tú les puedes enseñar. ¿Sí me expliques? Claro, claro, totalmente. Y mira, la verdad, quiero aprovechar que estás aquí, porque no todos los días tenemos una invitada que sea experta en crear contenido que se pueda hacer viral. Y al final, vamos a decir un corte ahorita, pero regresando a ver si me puedes contestar, ¿cuáles son los más grandes errores a la hora de crear contenido? Ya en otros programas he platicado de algunas cosas importantes de qué sí hacer, pero ahora vamos a hablar de qué son esos errores que comúnmente platican. Porque la mayor parte de los influencers llegan y dicen, no, mira, ¿sabes qué? Haz buen contenido, haz XXX. Pero bueno, ¿qué es buen contenido y qué es lo que puede ser un error? Entonces, a ver si nos puedes compartir después de este corte para que no se vayan. Síguenos escuchando, porque aquí Japs y Yañez, con más de 5 millones en Facebook, más de un millón en YouTube, con videos totalmente virales, más de 500 millones de reproducciones el año pasado, nos va a decir los más grandes errores en la creación de contenido. Y si quieres tener éxito en redes sociales, más vale que sepas cuáles son. Así que, Japsi, no te vayas. Y regresando al corte, regresando nada más, por si alguien ahorita se va a bajar del carro, va a hacer algo, ¿dónde te puede seguir la gente? Para que te puedan ir a seguir y ver esta entrevista también. Ok, bueno, en Instagram como Japsi, mi nombre sí me llamó así, Japsi Yañez, no es mi apodo ni mi nombre artístico, es con J, J-I-A-P, y en todas mis demás redes sociales, tantos como YouTube, TikTok, Facebook, Japsi Yañez, con J, Japsi. Perfecto. De cualquier forma, ya saben, en la descripción de este video, en redes sociales, entren a mi página de Facebook, arroba Horacio Edgar Sosa, y ahí la van a poder encontrar. Vámonos a una pausa y regresamos con más, aquí en Emprenda Online. Ya estamos de regreso aquí en Emprenda Online y estamos en la entrevista del día con Japsi Yañez. Japsi Yañez, que tiene más de 5.6 millones de seguidores en Facebook, más de un millón en Instagram, más de un millón en YouTube, nos comentaba que el año pasado sus videos tuvieron más de 500 millones de reproducciones. Y para que se den una idea, piensen en cuántas personas tiene una ciudad, cuántas personas caben en el Estadio Azteca, y dimensionenlo nada más. 500 millones, no miles, millones de reproducciones. Entonces, Japsi, nos quedaste que nos ibas a compartir cuáles son los más grandes errores en la creación de contenido que hacemos todos, ¿verdad? Porque ahorita alguien nos está escuchando y tiene un taxi y dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero hacer mi video de cómo hacer el mejor conductor de taxi o de microbus, o el mejor, no sé, reparador de lavadoras, y necesitas video. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo le podemos hacer todos los que generamos contenido para hacerlo correctamente? Y, pues, mejor aprender de quien ya se ha equivocado muchas veces, como tú comentabas antes de la pausa, y decir cuáles son los más grandes errores que tú puedes detectar y que todos podemos hacer. Ok, bueno, el primer error siento que es, mira, no nos vamos a enfocar ahorita en el video, vamos enfocándonos, suponiendo que tú quieres vestir tus redes sociales, vestir, ¿no? Imagínate que tú, pues, te gusta vestirte muy formal, ¿no? Te gusta vestirte muy formal, y eso es lo que siempre le has mostrado a la gente, y de repente abres tu closet, y te encuentras con que tienes pura ropa hipster, ¿no? Entonces dices, pues, ni pedo, o sea, me la voy a poner. Te la pones y sales afuera y la gente te dice, ay, güey, no, es que tú no eres, tú no eres eso. Justo es lo que quiero que comprendan con las redes sociales, es justo eso. Imagínate que tú vendes repostería, ¿no? Vendes repostería, y de repente entran a tu página de Facebook, o entran a tu canal de YouTube, y ven ahí que dice repostería, pero con unas letras como en chino. O sea, si me explico, no tiene tanta coherencia. A lo que voy es que tienes, el error número uno, es no vestir las redes sociales adecuadamente a tu perfil, al público que tú le quieres llegar. Si quieres impactar a la generación X, si quieres impactar a la generación Z, a los millennials, tienes que pensar en absolutamente todo eso. Mucha gente, sin querer queriendo, dice, ay, mira, me funcionó perfecto, pero luego no le saben dar ese seguimiento. Puede que mucha gente que esté viendo este video digan, es que yo me quedé con 200 mil seguidores, y ya no he crecido. Seguramente sea porque algo no anda bien ahí con las personas que le dieron like a tu página, pero no te preocupes, eso es, eso se puede agilizar así. Otro de los errores que creo es que la forma de comunicar, la forma de comunicar a veces no es la correcta. A veces no es la correcta porque, a ver, si yo les digo, hola guaporitas, ¿ustedes en quién piensan? ¿En qué youtuber? ¿Eh? Obviamente en Yuya, ¿no? ¿O quién? En Yuya, exacto, exacto. Entonces imagínense que ahora yo les digo, ¿eh, qué pedo cachorros? Pues piensan en whatever, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo llego y digo, hola Team Heap, entonces así le hablo a mi comunidad. Yo ya estoy mostrándole a la gente, yo ya los estoy nombrando, los estoy haciendo parte de mí. Entonces, el segundo error es no saber cuidar a tu comunidad, no saber darle una identidad a tu comunidad. Eso siento que es bien, bien importante. Y ya como tercer, como tercer error es no darle seguimiento. Es que, a ver, ustedes, ustedes, es como si yo les dijera, a ver, levántate y hoy sí te vas a dar de desayunar, sí te vas a dar de comer y sí te vas a dar de cenar. Y mañana también, porque estás inspirado. Pero resulta que el tercer día, pues ya no estoy tan inspirado, qué flojera. Y luego el cuarto día también, qué flojera. ¿Qué va a pasar? Te vas a deshidratar, pues no vas a tener energía, no vas a poder lograr comunicarte con las personas porque vas a tener cansado. Es la misma. A las redes sociales se les da de desayunar, comer y cenar, tal cual. Y entre comidas también. ¿Por qué? Porque la persona que va a ver tu publicación de las 7 de la tarde no es la misma que la va a ver a las 7 de la mañana. O sea, y pueden que sean súper fans tuyos, pero también necesitas estar posteando a cada momento. ¿Por qué? Porque de repente nosotros llegamos a lo mejor del trabajo y lo primero que agarramos es Facebook, quizás. Entonces te metes y lo primero que te aparece es la información que te llegó. Por eso tú tienes que ser esta primera persona, esa primera red social que aparezca ahí para que siempre te estén viendo. Gracias. No, no, no. Estuviste muy inspirada, ¿eh? Y mira, para respiro. Y hola, yo creo que lo que acabas de decir es lo que todos tenemos que tomar en cuenta. Entonces la primera es que debes de ser congruente, ¿verdad? Es decir, oye, y auténtico, ¿no? En este caso, congruente y auténtico. Si yo me he visto formal y de repente me ven en bermudas o me ven en un short y algo, nada que ver. Oye, pues, ¿qué pasó? ¿A dónde quedó esa congruencia? Ya no hay. Entonces, ¿no eres real? ¿O si es real? O por otra parte, lo que se presta más, ¿no? Todos los que, hazte millonario conmigo, yo te voy a hacer tu cosa millonario y me ven mi bochito, ¿ah? Oye, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí, no? O sea, ser auténtico. Yo te voy a ayudar y yo también estoy trabajando. Ah, di la verdad, ¿no? Y segundo punto, la identidad. O sea, que creas una identidad. O sea, me encantó eso que dijiste, oye, por ejemplo, en tu caso, el color rosa. Por eso se me hizo, me gustó ese video en el que dices, oye, mi tetera rosa, mi, ah, el corazoncito, claro, tu logotipo, que también es súper clave. Entonces, esa identidad. Y tercero, el seguimiento, que es, a mí sí me pasa mucho, si estoy franco, hay veces que sí se me va la inspiración y digo, ay, qué flojera, como que no tengo ganas de meterme en las redes sociales y ponerme a contestar, ponerme a poner una foto. Hoy quiero ser como que muy privado. Y pues no, esa es la realidad, ¿verdad? Hay que seguir. Digo, y para ejemplo, un botón. Y voy a aprovechar, si me das oportunidad, Jaxi, que cuál es esa mezcla entre lo público y lo privado. Yo creo que, en este caso, pues, quienes te siguen, quienes, pues, estamos al mundo, ha salido en muchos noticieros que estás pasando por una cuestión personal ahí media delicada y de la cual se está hablando mucho. Que no sé si quieras comentar algo a ese respecto. Y también decir, bueno, tú lo hiciste en un video de YouTube donde sales, explicas tu verdad y dices las cosas. Y a lo mejor hay personas que dicen, yo no voy a hablar de mi vida personal. Tú, en este caso, sí lo hiciste. ¿Cuál sería tu recomendación en este caso? Y, bueno, si quieres hablar del tema un minutito, no es el tema de esta entrevista, pero yo sé que, pues, a la gente le gusta escuchar y también a ti, en este caso, pues, comunicar qué es lo que quieres que la gente sepa al respecto. Ok. Bueno, respecto a mi vida privada y a mi vida personal, yo sí la cuido muchísimo, muchísimo. O sea, yo les digo dónde ando, les digo que me encanta comer, les digo a qué horas me levanté, les digo todo, pues. Pero a veces, por ejemplo, sí me preguntan cosas muy, muy personales y que a veces sí las respondo como en preguntas y respuestas porque, pues, a final de cuentas, ellos son parte de mi vida. O sea, todas las personas que están viendo este video incluso. Entonces, yo no tengo ningún problema con eso. No tengo ningún problema, pero sí lo cuido. O sea, sí me encanta que me respeten porque yo respeto muchísimo a, pues, a todos. O sea, a todos. Entonces, creo que se merece, pues, una figura pública creo que también se merece el mismo respeto, ¿no? A mí en lo personal me respetan bastante. Yo los amo con todo mi corazón. Respecto al tema por el cual estoy pasando, es un tema que cuando empiezo a hablar de ese tema, sinceramente sí me bloqueo. Yo sé que no me he sabido expresar de la mejor forma, pero es un tema el cual ya estamos trabajando, que estoy con ayuda de mi abogado, Enrique Ogas. Entonces, este, bueno, es un tema muy delicado porque tiene que ver con mi vida privada, con mi vida personal. Y decidí hablar después de cuatro años. Sí me tardé bastante. Ya lo expliqué en el video, pero ahora me siento satisfecha de haber hecho eso. Me siento preocupada porque sé que se vienen muchas cosas, pero así como lo dije en mi último video, tengo dos opciones. La primera opción es hundirme en depresión, es encerrarme en un cuarto, es alejarme de todas las redes sociales de la gente hasta que esto pase y se solucione. O la otra opción es seguir creando contenido, seguir con mi mente activa, no permitirme hundirme más, sino salir adelante porque es lo que yo digo. O sea, tengo que ser congruente con lo que yo digo también. Yo en mis conferencias digo, el miedo no te va a llevar a ninguna parte. Y fue justo lo que puse en práctica. Lo que pasa es que al final de cuentas sigo siendo ser humano, pues. O sea, y a pesar de que yo dé motivación y que dé consejos, pues yo también tengo errores y tengo aprendizajes, pero agradezco tener una plataforma tan grande porque puedo alzar la voz por muchas personas, sin importar el género, ya sean mujeres o hombres, que pueden pasar por este tipo de situaciones y que de verdad yo no lo recomiendo en lo absoluto que lo permitan porque yo en lo personal dejé pasarlo. ¿Por qué? Porque tenía presentaciones, tenía muchísimo trabajo, tengo un equipo porque yo nunca estoy sola, yo no podía pararme y parar todo. O sea, hay demasiados compromisos que, pues como persona comprometida, yo asumía, pero cuando se va haciendo, haz de cuenta que tú tienes una bolita y esta bolita está a tiempo de deshacerse. Entonces la deshaces y pues duele, pero la deshaces y la dejas ir. Pero cuando esta bola se hace más grande y muy dura, ¿qué es lo que tienes que hacer para poder quebrarla? O sea, para poder deshacerla. Tienes que golpear, la tienes que quebrar. O sea, tiene que pasar por todo un proceso y ese proceso es el que duele. Ese es realmente el que duele. Entonces yo les quiero decir que a las personas que están pasando por un momento donde se sienten como atoradas, como presionadas por una persona o encapsuladas por una persona o por ustedes mismos, hagan las cosas a tiempo porque a veces puede ser demasiado tarde. Yo ahorita estoy acomodando y rehaciendo muchísimas cosas, pero nunca es tarde, al final de cuentas. Claro que no. Oye, Yafi, pues muchísimas gracias. Lo que me estás diciendo, lo que nos acabas de platicar, yo creo que tiene mucho que ver con quién eres, tiene mucho que ver con tu congruencia y con esos tres puntos en la generación de contenido. Para todos los que no estás escuchando, dijiste antes del bloque, antes del corte, perdón, que tenías una masterclass, un webinar en el que ibas a hablar sobre emprendimiento. Entonces yo creo que eso es seguir adelante. Eso es decir, oye, pues obviamente estás pasando por ese momento difícil, pero no paras. Enfrentas ese miedo y sigues adelante. Y para todos los que quieren ver cómo estás siguiendo adelante, a ver si puedes compartir esa masterclass. Yo creo que todos los que nos están escuchando, todos los que nos están viendo, les va a encantar estar ahí. Bueno, de entrada es totalmente gratuita, ¿no? Es totalmente gratuita para todas las personas que quieran tomarlo, que quieran decir, ¿sabes qué? Pulanita personal le va a interesar. Esta clase no solamente es para las personas que se dedican al marketing o la publicidad o que quieren ser artistas, no. Es para todo el mundo, de verdad. Hoy más que nunca yo creo que ya nos dimos cuenta que todos necesitamos redes sociales y necesitamos saber, pues, esas claves, pero sobre todo yo sé que muchas personas se preguntan ¿cómo le hace la gente para posicionar un producto o una personalidad en redes sociales de la noche a la mañana y de forma efectiva? Hay claves. Yo ya pasé por todo un proceso y, por ejemplo, en esa clase yo les quiero compartir las tres claves para comenzar un emprendimiento exitoso online este 29 de junio. Entonces, estén al pendiente. Incluso pueden revisar mis redes sociales y ahí les voy a dejar ayuda. Ok. De hecho, para todos los que nos están escuchando, en la descripción de este video en redes sociales, en arroba Horacio Edgar Sosa, ahí lo van a poder ver. Y, bueno, pueden entrar, obviamente, a las redes sociales de Yapsi. ¿Dónde pueden buscarte la gente que quiera entrar también a este emprendimiento o ver todo tu material? ¿En dónde pueden...? ¿Cuáles serían tus redes sociales, Yapsi, para que todos los que todavía no te siguen puedan seguir? En Facebook me encuentran como Yapsi Yáñez, J-I-A-P-S-I, Yáñez. En Instagram, YAP-guien bajo. Y en TikTok y en YouTube como Yapsi Yáñez también. Y tengo otra página totalmente como enfocada en el emprendimiento, que esa es justo para ustedes. Sé que aquí hay muchísimos emprendedores, empresarios, o futuros empresarios. Vayan a mi página Emprende con Yapsi y, pues, ahí yo les regalo tips todos los días. Excelente. Pues, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por compartirnos algo tan íntimo, tan personal, para que la gente que se estaba preguntando cómo salir adelante en momentos difíciles, pues, bueno, yo creo que aquí lo estás demostrando tú, ahora sí, con esa congruencia, con estos hechos. Y a todos los que me ven, a todos los que nos escuchan, vayan a esa masterclass. Yo me voy a meter también, voy a escucharlos, porque algo que tienen que hacer es, aunque pienses que ya lo sabes, puedes aprendernos. Así que, regístrense, vayan a este webinar y entren, no se queden sin verla. Adelante, Yapsi. Quiero decir ya algo por último, algo que mencionaste ahorita que es muy importante, que a veces nosotros decimos ya saber cosas y a veces sí las sabemos, pero es como la canción olvidada. Yo les voy a recordar esa canción olvidada, quizás. ¿Y qué es la canción olvidada? Es esa canción que sabes que te la sabes, que te sabes la letra, pero hasta que no te la ponen en la radio o hasta que no te la ponen en Spotify, te acuerdas. Entonces, yo les voy a recordar esa canción olvidada. Allá nos vemos. Ya está. Vámonos en corto y regresamos con más aquí en Emprenda Online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!